¿Qué es la generación actual? ¿Qué es la generación actual? No solamente entendiendo el online como modo multijugador online, sino también como algo más global, como el online en general, la dependencia que tenemos a la hora de utilizar videojuegos incluso más allá de su modo multijugador online. Incluso para jugar offline contra la máquina, pues a lo mejor por el hecho de que hay que sincronizar datos con los servidores o lo que sea. En fin, entendiendo el online de esa manera. Y bueno, pues ha habido un montón de comentarios, un montón de participación. Como siempre, pues hombre, muy agradecido. Ya no solamente por la cantidad de participación, sino especialmente por la calidad de la participación. Porque bueno, hay un montonazo de comentarios y la mayoría de ellos, pues son opiniones de mucha calidad. Muy bien argumentadas. Cada cual, bueno, todos yo creo que más o menos de acuerdo en el tema que se planteó. Pero sí que es cierto que cada cual, pues aportando sus propios matices, sus pequeñas opiniones o impresiones acerca del tema en cuestión. Gente, por supuesto, que mostraba un enfado mayor que otros. Pero bueno, estoy a cada cual, como digo, pues reaccionando a su manera. Y en general, pues eso lo he dicho, que opiniones de mucha calidad. Y por tanto, pues oye, pues encantado. Y de hecho, a raíz de eso, pues vienen, como ya sabéis, este tipo de vídeos de reacciones, ¿no? Sobre todo para completar mejor el tema. Y en este caso, además, nos va a venir muy bien. Porque como digo, desde que hice aquel vídeo, pasaron algunas cosas más. Entonces vamos a desgranarlas aquí poco a poco, con calma. Ya sabéis que en este tipo de vídeo vamos con tranquilidad, sin ningún tipo de prisa. Y bueno, tengo también aquí recopilados unos cuantos comentarios que, por supuesto, vamos a leer. Pero si os parece, primero vamos a actualizar un poco, como digo, la situación. Bueno, resumo por si alguien no vio el vídeo en cuestión de hace unos días, que lo publicé aquí el día 26, ¿vale? 26 de diciembre. Bueno, como digo, los viernes aquí en el canal tenemos NBA. NBA 2K15, ¿de acuerdo? Entonces yo el día 25 de diciembre, día de Navidad, día festivo en todo el universo, hasta en otros planetas es festivo el día 25 de diciembre. Pues ese día, por la tarde, me metí, bueno, encendí la consola y me dispuse a jugar a NBA 2K15 para grabar un partidillo para aquí, para el canal, ¿no? Que como digo, pues lo tenemos los viernes y, bueno, pues aparte también para jugar alguna cosita más, como por ejemplo la colección Master Chief de Halo, ¿vale? Pues también tiene intención de jugar y tal. Y entonces me encontré con el fregao, que precisamente eso ya lo comenté en el vídeo anterior, con el problema de que no podía conectar para jugar, en este caso, a NBA 2K15. Sí que hay otros juegos que probablemente funcionaban bien, pero en el caso de NBA 2K15, con todo el rollo este de que hay que sincronizar datos con el servidor justo al iniciar el juego, pues no me dejaba. Es decir, constantemente te pedía login, ¿de acuerdo? Logué a T, logué a T, logué a T, y no se podía, era imposible jugar, ¿vale? Entonces, bueno, pues ante esa imposibilidad de grabar, pues entonces hice el vídeo, porque ya investigué y vi que era un problema que, por ejemplo, en PlayStation Network estaba ocurriendo desde el día anterior, desde la noche anterior, la noche del 24 de diciembre, la noche de Nochebuena, ¿de acuerdo? Y, como digo, pues en Xbox Live había empezado a ocurrir también la tarde del 25, que, como comenté también en aquel vídeo, parecía que era el ataque de un grupo de hackers que, bueno, pues habían intentado tirar abajo los servidores o el servicio, tanto de una como de otra compañía, y bueno, pues la verdad que lo consiguieron, consiguieron tirar abajo el servicio y fastidiar a un montón de gente. Entonces, comenté todo esto, ya lo comenté en el vídeo de hace unos días, pero después de eso, después de eso, bueno, en Xbox Live el tema quedó resuelto, se puede decir que en unas cuantas horas, es decir, yo por ejemplo el 26 ya jugué por la tarde y no hubo ningún tipo de problema, no sé si luego creo que fue el 28, 29, bueno, un día antes de, un día cualquiera antes de estos de finalizar el año, no sé si fue el 28, 29 o el 30, cualquier día de esos, había problemas a la hora de conectar a la lista de amigos y tal, pero bueno, eso a lo mejor ya ni siquiera tenía nada que ver con este tema, porque eso ocurre con más frecuencia y es habitual hasta cierto punto, y a lo mejor ya no tiene nada que ver con eso. Pero en PlayStation Network, en PlayStation Network, el tema que yo comenté de todos los problemas que yo mencioné de sincronizar datos, de no poder loguear, de que había ciertos juegos que te pedían constantemente login y no podías jugar a nada de eso, pues eso persistió casi una semana en el caso de PlayStation Network, ¿vale? Eso ha persistido casi durante una semana en el caso de PlayStation Network, que es algo, es algo muy excesivo, no excesivo, sino demasiado excesivo, o sea, me parece ya una sobrada monumental, es decir, si ya en aquel vídeo, yo creo que por lo que estuvimos aquí, bueno, por lo que comenté yo y luego por lo que todos vosotros fuisteis diciendo, hubo mosqueo generalizado, yo creo que se puede decir así, pues imaginaos ahora al comentar esto, ¿no? Casi una semana, y encima no, no en unas fechas cualquiera, cualesquiera, sino en este caso, en la semana de Navidad. O sea, una época en la cual el 99% de la gente tiene vacaciones, está tranquilamente, los chavales que estudian, pues están de vacaciones del instituto o de la universidad, y pueden estar jugando tanto como quieran, hombre, también hay que estudiar un poco a lo mejor en el caso de algunos, pero me refiero, que esto no es como si ocurre la semana antes de Navidad, que todo el mundo está, pues por ejemplo, la gente que estudia, la semana antes de Navidad, pues está con exámenes, con agobio, con trabajos y tal, y la gente que trabaja, pues también está con una sobrecarga de trabajo, a lo mejor un poquillo más grande de lo habitual, ¿no? No, no, es que ocurre precisamente en la peor semana posible, que es la semana en la cual la gente está tranquilamente en sus casas, dispuesta pues a disfrutar, a relajarse, que fue mi caso, ¿no? Que yo me conecté el 25 por la tarde tranquilamente a jugar un rato y me encontré con el tema, ¿no? Pero claro, eso, si en lugar de ser unas horas es unos días, la cosa ya evidentemente toma un cariz muchísimo más grave, y de hecho es lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora comentaremos también, porque encima Sony ha reaccionado y ha dicho que va a compensar a los usuarios, pero la compensación, como os la diga, os vais a reír, y bueno, pues ese fue el tema que se comentó aquí, pero como digo en PlayStation Network, en el caso de PlayStation Network, persistió durante bastantes más días. Leí algún comentario que decía, no sé si tengo por aquí alguno, voy a mirar, creo que había uno en el cual se decía esto, a ver si lo encuentro, bueno, un comentario, mientras lo busco, lo resumo, un comentario en el cual alguien decía que que esto también en cierto modo estaba a lo mejor planeado por las propias compañías Sony y Microsoft, ¿no? Estaba planeado por, no recuerdo cuál era la razón que aludía, pero que era algo incluso previsto por ellos mismos, porque a lo mejor se les habían caído los servidores por la saturación de gente conectándose en esos días, claro, a ver una carga mayor de usuarios, queriendo decir algo así como que a lo mejor no estaban preparados para resistir tal carga de conexiones y que entonces se les vino bajo el servicio y que para salir del paso y para que no les tiraran hachas a la cabeza, pues entonces que habían dicho que era un ataque de un grupo hacker y que entonces eso era la excusa, ¿no? Pero parece ser que ese no es el tema, es decir, parece que realmente sí que ha sido un ataque de un grupo hacker, de hecho se ve que este grupo hacker se llama, ¿cómo era? Lizards Squad o algo así, ¿no? El escuadrón de lagartos, ¿no? Algo por el estilo. Se ve que, bueno, que tienen incluso Twitter esta gente y se ve que en Twitter ya habían anticipado que iban a tirar los servicios abajo, con lo cual parece que es así. Y además he leído hace un par de días o algo así que incluso el FBI ya parece que ha detenido a alguno de los miembros del grupo este en cuestión, con lo cual sí que parece que fue un ataque por parte de un grupo hacker que no fue algo interno, un problema interno de Sony o de Microsoft. Además, si hubiese sido el problema podría ocurrir en el caso de una o de otra, pero que ocurra en las dos a la vez, pues hombre, es un poco extraño, ¿no? Así que, bueno, en cualquier caso ese tema queda aclarado. Y en PlayStation Network, como digo, la cosa ha sido bastante más duradera y bastante más grave, por tanto, que en el caso de Xbox Live. Y han dicho ya, Sony ha dicho que va a compensar a los usuarios que han tenido este problema. Ya lo anticiparon, dijeron, vamos a compensar a la gente y tal. Y ya también hace, bueno, hace, bueno, esto hace más, esto hace, creo que fue cuatro días, creo que fue el uno o el dos, ya leí la compensación que van a darle a la gente y la verdad que la compensación es lamentable, es lamentable, es lamentable por lo que os voy a decir. La compensación son cinco días gratis de PlayStation Plus, es decir, regalan más o menos el mismo tiempo extra de PlayStation Plus que los días que ha estado caído el servicio, lo cual me parece, me parece de chiste, de auténtico chiste. Es decir, el servicio ha estado caído, vamos a poner por ejemplo, va, redondeando, cinco días, pues entonces, si tú tienes contratado PlayStation Plus hasta mañana, pues te regalan otros cinco días más, ¿vale? Ellos dicen, bueno, el servicio ha estado fuera cinco días, te regalamos esos cinco días. Y también un maravilloso, increíble, 10%, 10% de descuento en tiendas, o sea, en la compra en la tienda, ¿de acuerdo? En la tienda digital. Lo cual es bastante increíble, ¿no? Yo pensaba cuando leí esto, yo he pensado, sin saberlo, pero digo, bueno, a lo mejor para compensar. Pues claro, había gente que decía, pues a ver si regalan juegos. Pero claro, ¿cuál es el problema de regalar juegos? Que a lo mejor el juego que regalan en cuestión a ti te da exactamente igual. Entonces tú puedes decir, oye, yo he estado una semana casi sin PlayStation Network y ahora encima me regalas un juego que a mí ni me va ni me viene. Yo prefiero que me regales algo útil, ¿no? Entonces claro, era lógico pensar que iban a regalar algo relacionado con la suscripción a PlayStation Plus porque eso sí que es cierto que lo necesita todo el mundo, ¿no? Todo el que tenga PlayStation 4, pues sí que lo necesita. Pero yo me pensaba que iban a regalar tres meses o algo así, ¿me entendéis? Es decir, puesto que la gente al año paga redondeando 50 euros de PlayStation Plus o de Xbox Live, pues si has perdido una semana en unas fechas tan importantes, hombre, pues que te recorten un 25%, que sería eso, regalarte un trimestre del año, ¿no? En vez de pagar 50 sería como pagar 37,5, ¿no? Sería por descontarte un 25% porque me sigue pareciendo poco. Es decir, que si lo quisieran hacer bien lo que tendrían que regalar es medio año. Es decir, todo el que tuviese PlayStation Plus en esas fechas ya haya sufrido este problema, medio año, como mínimo, ¿eh? Medio año de PlayStation Plus gratuito. O tres meses, ya recortando mucho, ¿vale? Pues no, cinco días de regalo de PlayStation Plus. Es decir, es algo que incluso suena a cachondeo, ¿no? Para eso más vale que no hagan nada, porque es que encima parece que se están riendo, ¿no? Diciendo, bueno, pues que habéis estado cinco días sin poder jugar, pues os regalamos cinco días gratis. Me parece bastante irrisorio. Y aparte el 10% de descuento en la tienda. Hombre, no van a descontarte un 70%, eso ya sabemos que no lo van a hacer, pero un 10%, yo qué sé, que menos que un 25, un 30% de descuento, ¿no? O sea, algo que más o menos sea, me refiero, no es proporcional lo que te están regalando respecto al daño que se ha hecho. Es decir, respecto a que mucha gente incluso, que había algún comentario también de alguien que ha recibido como regalo de Navidad una PlayStation 4, hostia, y se ha encontrado con el problema. Entonces esa persona, es lo que digo, es que encima ha sido en unas fechas críticas, en unas fechas muy especiales. Tú dime a mí, la gente que haya conseguido de regalo, o que se la haya comprado él mismo, o lo que sea, una PlayStation 4, por ejemplo, o una Xbox One. Pero bueno, pongo de ejemplo a PlayStation 4 porque la caída de los servidores ha sido muchísimo más grave. Tú dime a mí, esa persona, claro, cuando tú estrenas una consola con toda la ilusión, encima en Navidad, ¿no? Que es una fecha mucho más especial, mucho más mágica, ¿no? Que todo lo que ocurre lo vives con más intensidad, ¿no? Hombre, habrá a quien no le guste la Navidad, pero digo en general, ¿no? Claro, si tú en esas fechas recibes un regalo tan increíble como es una consola nueva, ¿no? Y entonces empiezas a disfrutar de los juegos y tal, pues seguramente vas a guardar un muy buen recuerdo de esas Navidades, ¿no? Pero ¿qué recuerdo vas a guardar de estas Navidades de 2014? Que se cayeron una semana los servidores, es increíble. Entonces, me refiero a que el daño hecho es bastante considerable, creo yo. Son muchos días, es una plataforma que mucha gente habrá recibido como regalo, son unas fechas muy especiales, entonces me parece, como he dicho, bastante de chiste, me parece de chiste que solamente te compensen con 5 días extra de suscripción de PlayStation Plus y un 10% de descuento en la tienda. Me parece que no... Eso que lo haga, mira, eso que lo haga Microsoft, que diga, bueno, ha estado el servicio unas cuantas horas con problemas, va, un 10% de descuento y unos cuantos días de Xbox Live extra. Pues mira, eso sí me parecería razonable porque han sido unas cuantas horas. Pero hombre, que ha estado casi una semana caído el servicio, que hay mucha gente que... Que a lo mejor, imagínate a alguien que tiene... Se compra la PlayStation 4 con NBA 2K15, que por ejemplo es el juego que a mí me dio problemas. He leído algún comentario de gente que dice que, por ejemplo, Madden NFL también le daba problemas para conectar. FIFA, es decir, juegos deportivos y tal que te exigen de sincronizar datos con servidores, pues han dado ese problema constantemente, no nos ha podido jugar. Claro, pues alguien imagínate que se compra en pack la PlayStation 4 y un juego para disfrutar la Navidad, pues venga, NBA 2K15 y no poder jugar nada. Creo que el daño es bastante grande y la compensación me parece muy, 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 muy poca. Me parece muy poca. Así que bueno, este más o menos era el parte de actualización, ¿no? De la situación. Comentar eso, que la caída de servidores duró mucho más. Había comentarios en el vídeo del día 27, por ejemplo. Es decir, dos días después de subir el tema en cuestión, de grabar yo el vídeo. Dos días después de grabar yo el vídeo, gente escribiendo comentarios. Además es que había por aquí algunos. Por ejemplo, un comentario que había aquí de Miguel Muñoz, que me decía, en PlayStation 4 llevo 48 horas sin poder conectarme. O sea, y luego la cosa continuó. Es decir, esto era del día, efectivamente, 27. Pues eso duró todavía otros dos o tres días más. Es decir, muy, muy excesivo y bueno, pues lo dicho, la compensación creo que no es seria. Así que bueno, ya que estamos, vamos a leer aquí más comentarios. Vamos a ver, dejadme que me organice esto un poquito. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, como siempre digo, ya sabéis que este tipo de vídeos lo hago porque es imposible. O sea, en el vídeo había 300 o 400 comentarios. Claro, no se puede responder a todo el mundo. Eso creo que es entendible. Entonces un poco también este tipo de vídeos es una forma de responder a todo y de que el tema quede mejor cerrado. Y como siempre, pues bueno, es una selección de comentarios más o menos de lo que más se ha dicho en vuestras opiniones, ¿no? Así que bueno, es una muestra representativa y sobre todo, pues eso, es una forma también de agradecer, claro, la participación, ¿no? En estos vídeos que al final es un poco la intención. Así que mirad, tenemos aquí un comentario de Mariano Delgado que dice, Desde mi punto de vista, la cosa está mal y va a ir a peor para el consumidor. Hace años tú tenías tu sistema con tus juegos y lo usabas como y cuando querías. Conclusión, a efectos prácticos, comprabas algo y era tuyo. Por no hablar de que se lo dejabas a quien querías y cuando querías. Esto del préstamo, intercambio de juegos y tal, eso es algo que también no lo comentamos demasiado, pero que evidentemente está herido de muerte. Está herido de muerte. Dice, hoy en día no es así. Compras un sistema, compras juegos, alquilas un servicio de acceso a internet, alquilas un servicio de juego online y entonces puedes jugar. Siempre y cuando estés al corriente de pago y todo funcione bien. Conclusión, a efectos prácticos tienes un alquiler que durará mientras pagues y todos los implicados decidan mantener el servicio. Añade, ejemplos hay muchos, pero me viene uno a la cabeza y es un muy buen ejemplo además, el de Mariano. Dice, el Mario Kart de la Wii. ¿Se rompieron todas las Wiis del mundo? No. ¿La gente había dejado de jugar al Mario Kart Wii? No. Nintendo cerró el servicio online para la salida de Mario Kart 8. Esto lo comentamos también hace medio año aquí en el canal, cuando Nintendo decidió cerrar los servidores, los oficiales de Nintendo, tanto de la Wii, de todos los juegos de Wii, como de Nintendo DS. Que ya comentamos aquí en su momento que era un error y que no tenía sentido y tal. Bueno, dice, ¿qué le habría costado mantener el servicio online para la Wii? Para una compañía como Nintendo, nada. En eso creo que estamos todos también de acuerdo, ¿no? Eso fue un movimiento. Es cierto, y lo sé porque hay gente que me lo ha comentado, que entiende el tema. Muchos de vosotros también lo habéis dicho en algún que otro vídeo, cuando ha salido el tema en cuestión. Que bueno, hay maneras de jugar, puedes buscarte la vida, puedes buscarte las habichuelas para poder jugar online todavía a esos juegos, ¿no? Pero claro, eso ya es algo que tú tienes que hacer y significa que la gente ya no va a jugar tanto. Me refiero, a lo mejor nosotros que estamos aquí metidos en el tema, pues bueno, a lo mejor uno lo comenta, el otro lo lee, o yo lo digo en un vídeo, vosotros lo escucháis y decís, ah, mira, que se puede jugar todavía a juegos de Wii online si se hace esta triquiñuela y esta otra. Vale, perfecto. Pero eso para el usuario medio, para el usuario de a pie de calle, por decirlo de alguna manera, para la gente que no está muy metida en este mundillo y que no está en YouTube y que no ve vídeos y que simplemente va a la tienda y compra una consola para su hijo o para su hija, pues evidentemente no están al corriente de este tipo de historias. Entonces esa gente ya no juega online a Mario Kart Wii, con lo cual si te metes a jugar online a Mario Kart Wii, aunque sea con este método que estamos aquí diciendo, pues evidentemente no va a haber tanta gente ni tanta comunidad como había hace pues medio año, ¿no? Dice, bueno, claro que dependemos, del online se refiere, pero porque así está establecido, porque vender algo una vez da dinero para venderlo muchas veces da más dinero y las empresas solo quieren dinero exprimirnos tanto como sea posible. En eso estamos también de acuerdo, ¿no? Las compañías, esto al final, esta industria del videojuego, lo hemos comentado aquí en más ocasiones, es una industria que mueve muchísimos beneficios y por tanto pues hay una guerra de intereses y bueno, siempre se busca, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pues en este caso, echo el negocio, pues a buscar, ¿no? La manera de exprimirlo un poquito. Y luego, claro, también aquí termina diciendo, dice, como siempre digo, esto es así porque nosotros lo aceptamos. También hay más gente que ha hecho referencia a esto y estamos de acuerdo, es decir, mucha gente dice, hostia, claro, esto es así, es un problema, es inaceptable, pero claro, la culpa también en cierto modo es nuestra por contribuir. Y es totalmente cierto, es decir, nosotros contribuimos porque consumimos ese producto, ¿no? Lo que pasa que, claro, es cierto que no está tan claro ciertos temas, ¿no? O a lo mejor un juego en cuestión dices, hostia, ¿ahora qué pasa? Que ahora no puedes sincronizar datos siquiera con el servidor y no puedes hacer nada. Ahí está un poco la cuestión, ¿no? Y la sorpresa y quizá, pues, un poco lo que es lo triste del tema este, ¿no? Bueno, por supuesto, un saludo muy grande para Mariano, para Mariano Delgado. Aquí hay otro comentario de Joker, dice. Saludos, Slow. Así es como yo veo el tema. Primero, damos por hecho que este grupo son cuatro chavales que no tienen ni idea y no es así. Son gente muy profesional y que sabe muchísimo. Bueno, yo dije... No sé si lo dices porque yo lo comenté de esa manera, ¿no? Creo que comenté que eran cuatro... No sé cómo lo dije. Sí, cuatro chavales. A lo mejor dije yo eso, literalmente, ¿no? Cuatro chavales. Hombre, dicho de una forma muy... De aquella manera, ¿no? Evidentemente esta gente tiene que saber muchísimo para poder hacer lo que han hecho, ¿no? Bueno, continúo. Dice, creemos que lo hacen por fastidiar y en parte sí que es así. Pero mucha de esta gente hace estas cosas justo para que entendamos que pagar por un servicio online es un atraco. Así de claro. Lo cual, dicho de paso, Joker no justifica lo que han hecho. Pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que probablemente uno de sus objetivos sea que la gente se dé cuenta, ¿no? Es ridículo tener que pagar dos veces internet para jugar a un juego. Las compañías de videojuegos nos están obligando a pagar por algo que ya tenemos. La conexión a internet. Es otra forma de sacarnos el dinero. Es mentira aquello de que pagando en PlayStation Network o Xbox Live los servidores sean más seguros. Y aquí está la prueba. Tendríamos que reflexionar y tal vez dejar de pagar el online de estas compañías. Igual que los DLC. Porque si no, lo que nos viene va a ser mucho peor. Nos van a obligar a tener la consola online siempre y eso va a ser más y más dinero. Bueno, perdón por el tocho. Jaja, un solo doble. Bueno, perdón, nada. Las gracias, hombre, por la opinión. No, a ver, claro. Sí que esto es. Estamos en lo que estamos. También ha habido comentarios de gente recordando lo que ocurrió tras el E3 de este año. Cuando se dijo por parte de Microsoft que la consola iba a requerir de conexión permanente a internet. Y bueno, todas las políticas aquellas que expusieron. Y luego tuvieron que dar marcha atrás. Porque bueno, la gente lo tomó de una manera evidentemente que no era la que ellos esperaban. Y claro, al final, en cierta manera ocurriendo esto que ha ocurrido, te das cuenta de que... Bueno, han dado marcha atrás pero hasta cierto punto. Es decir, te das cuenta de que al final se sigue dependiendo de una manera total y absoluta de internet. Y mucha gente también ha hecho referencia a esto en los comentarios del vídeo. Y bueno, la medida. Hombre, claro, la medida. Esto es como cuando vas a... Yo me acuerdo. Me acuerdo. Voy a comentar aquí una anécdota. Hace años, aquí en casa, mis padres y tal, se compran normalmente en centros comerciales. Pero hace años recuerdo que cuando vivíamos todavía en Tarragona, pues mi madre fue a comprar a una tienda. Una tienda de estas que no es demasiado grande. Es la típica tienda del barrio y tal. Una tienda pequeñita. Y fue a comprar sal. Entonces compró un kilo de sal para lo que hiciese falta. Pues bueno, compró un kilo de sal. Entonces llegó a casa. Y al llegar a casa, la sal estaba húmeda, olía. Entonces nos dimos cuenta de que es que esa sal la habían tenido utilizada para salar el tocino. El tocino es, bueno, para la gente que no lo sepa, pues es un embutido, un tipo, bueno, una parte del cerdo en este caso, que se mete en sal. Y eso pues se puede consumir crudo, ¿no? Como por ejemplo el jamón o el chorizo en el sechón, tocino, ¿no? Bueno. Y además está muy rico, ¿no? Pero claro, le habían vendido a mi madre un kilo de sal que se había utilizado previamente para salar el tocino. No te habían vendido un kilo de sal limpia y nueva, ¿no? Si no que lo había, pues a partir de ahí se dejó de comprar en esa tienda. Entonces, claro, la solución en este tipo de casos es precisamente esa. No contribuir más a estos temas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues mira, hay juegos que sí, hay juegos que no. Me refiero a que hay juegos que sufren más esto, otros que no. Por ejemplo, pues hay gente que comentaba ejemplos de juegos aquí en el vídeo que no habían sufrido este problema. Y al final esto es lo que hay. Es decir, este es un mundillo que va muy rápido. Yo lo he dicho aquí muchas veces, es un mundillo que va muy rápido, que se mueve muy rápido, que evoluciona muy rápido. No solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de políticas y a nivel de funcionamiento global. Y lo que es cierto es que a día de hoy el online es algo absolutamente imprescindible. Pero os digo una cosa. No solo en el mundo de los videojuegos, ¿eh? Internet a día de hoy lo mueve absolutamente todo. Si tú quieres tirar abajo un país a día de hoy, ya no es necesario que hagas una guerra nuclear, que lancen misiles. Lo que tienes que hacer es tirar abajo internet en ese país. Como la película es... Bueno, no recuerdo. Hay una película en la cual... ¿Puede ser la jungla de Cristal 4? Sí, igual sí. Sí, creo que sí es. Que al principio de la película, un grupo de malhechores lo que hace precisamente es colapsar totalmente lo que es la red de comunicaciones del país o de la ciudad. Creo que es de la ciudad, ¿no? Bueno, es que hace ya unos cuantos años que la vi. Pero que ese es el tema. Es decir, a día de hoy online tiene tal importancia que imaginaos qué pasaría con los bancos, con la seguridad, con la información, con todo, si internet cae. Para empezar, si internet cae, vosotros y yo ya no nos vemos, ¿de acuerdo? Es decir, ya no estamos en contacto. Es decir, es una tontería, ¿no? Pero que me refiero a que internet a día de hoy lo mueve prácticamente todo. Y en el mundo de los videojuegos se ha instalado como algo más. Entonces, bueno. Así es lo que... Esto es lo que hay, vamos. Bueno, voy a seguir aquí leyendo comentarios, ¿vale? Vale, bueno, aquí también había alguien... Bueno, por ejemplo, Milundar. Le mando un saludo también a Milundar. Que dice que, bueno, que la pregunta realmente es, ¿dependemos del online o nos hacen depender? Bueno, sí, es lo que decían. Es algo recíproco, ¿no? Es algo que ellos lo plantean. Bien, nosotros entramos al tema porque lo entendemos como algo que, bueno, que internet está presente en todo. Y que, bueno, es comprensible. Pero luego ocurre algo de este tipo y entonces dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces un poco te lo planteas y por eso hice el vídeo, ¿no? Porque de hecho era un vídeo de reflexión acerca del tema. Dice, mi solución el día 25 fue jugar a la Wii U porque aunque no funcione el online te puedes echar unas partidillas tranquilamente. Dice, bueno, sí, realmente sí. La verdad es que sí. Bueno, ha habido mucha gente que ha hecho referencia a otras plataformas de juego, ¿no? Que no son ni la Play 4 ni Xbox One. Bueno, por ejemplo, aquí un comentario. Bueno, el que he leído antes de Miguel Muñoz, que decía, dice eso. En PlayStation 4 llevo 48 horas sin poder conectarme. La verdad es que cada vez me gusta menos hacia donde tiende la industria. Ya intentó Microsoft con la Xbox One que fuera una consola con online requerido para poder jugar. Y creo que en un futuro no muy lejano será así. Ya hay juegos de PC como Diablo 3 que sin internet no puedes jugar. Y la verdad no me gusta nada. Porque en ataques de este tipo no podrás jugar. Y en un futuro cuando los servidores ya no den servicio, ¿cómo podrás usar tus juegos? Pues habrá que buscar trequiñuelas del estilo de lo que he dicho con la Wii, ¿no? Bueno, más testimonios también del tema este de conexiones que tenía que alguno más recopilado. Por ejemplo, Rubén Crespo dice, hola, totalmente de acuerdo contigo. Nos han colado el DRM por la puerta de atrás. En mi caso con PlayStation 4 he podido jugar a prácticamente todos los juegos offline. Todos menos el Trials Fusion. Pedazo de juego y una putada no poderlo jugar precisamente. Dice, y es verdad lo que dice. Es que empresas tan grandes no tengan previstas situaciones como las ya mencionadas. En el caso de PlayStation Network empezó el 25 y aún ahora, a las 12.17 del día 27, no he podido jugar ni 5 minutos sin que se caiga. Otro testimonio aquí del tema, ¿no? Ni Sony ni Microsoft tienen la culpa de estos ataques. Pero sí tienen la responsabilidad de garantizarme un servicio por el cual estoy pagando. Por mi parte, espero no solo las pertinentes disculpas, sino también alguna compensación. Pues fíjate. Fíjate la compensación que he dicho, ¿no? Tienes 5 días más de PlayStation Network y un 10% de descuento en la tienda. Bueno. Dice, muchas veces discutimos sobre las desventajas del formato digital sobre las del físico y no nos damos cuenta de que en ambos casos sin internet es lo mismo. En fin, un saludo y felices fiestas. Espero que hayas tenido ahí unas felices fiestas, Rubén. Otro comentario. Carlos Rajó. En la Play 4 se puede jugar en offline, pero el problema viene con juegos como Destiny, que si no conectas, no puedes jugar. Pues bueno, pues ahí tenemos otra, ¿no? Otro juego que no... Dice, me parece una estupidez hacer un juego así que no puedas jugar si no conectas primero. La verdad es que cabrea. Pero esto es el principio, porque en el futuro todo será digital como en Steam. Que tiene muchas ventajas, pero me parece una estupidez que no se pueda jugar sin conectarse primero. Pero tendremos que acostumbrarnos sí o sí porque no nos dejarán elección. Ese es el problema en parte. Que en muchos casos, si quieres tirar adelante, pues tienes que aceptar lo que hay. Esto es como todo. Si te gusta... Son como las lentejas, ¿no? Si quieras las tomas y si no las dejas. Pues esto es algo parecido. Dice, por suerte siempre podremos echar mano de emuladores o consolas de generaciones anteriores, pero me parece una tomadura de pelo necesitar internet para jugar offline. Aparte, aparte del tema de los servidores, los parches de actualización... Bueno, ese es otro tema que daría para mucho, mucho tiempo. De hecho, había un comentario. Sí que hay un comentario, pero no sé si lo voy a encontrar. Sí que lo he encontrado. Mira que lo tenía aquí justo a mano. Iván Rodil, la fuente. Dice, bueno, es la primera vez que dejo un comentario en un vídeo de opinión tuyo. Dice, no, porque no me gusten. Dice, sino porque prefería que opinasen otros. Dice, intuye este, que este va a ser un periodo largo. Bueno, pues vamos a ver, Iván, lo que nos tiene que contar. Dice, por lo pronto lo voy a dividir en tres partes. Mi experiencia con esta última caída, mi opinión al respecto y una aclaración sobre este vídeo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo estructura aquí el amigo Iván. Vamos a ver. Voy a ponerme esto bien. Ahí está. Bueno, dice, primero, el martes por la noche, día de Nochebuena, 24 de diciembre, dice, ya noté que PlayStation Network, jugando a la PlayStation 4, que también tengo Xbox One, es decir, tiene tanto una plataforma como otra, dice, iba un poco de aquella manera. Notó que la noche de Nochebuena ya iba un poco de aquella manera. Resulta que me compré en game el Call of Duty Ghost de segunda mano por 15 euros y me estaba echando unas partidillas nocturnas. Las partidas no cargaban, había excesivo lag en ellas y acababas desquiciando saliendo de un equipo que para volver a buscar partida te metieran el mismo 20 veces. Lo dejé y me fui a la cama. Al día siguiente, miércoles, tenía pensado ir a cenar con mi suegra y después de una mañana de compras decidí volver a intentarlo de nuevo en PlayStation Network. El problema era el mismo y de vez en cuando ni entraba en el multijugador online dando un mensaje tipo, estamos trabajando para mejorar el servicio, vuelvo a intentarlo en otro momento. Me extraño y después me enteré de que habían recibido un ataque de DDoS, que es el ataque este que hubo y que os comenté, y que habían tumbado el servicio. Ya ayer noté, claro, este comentario entonces lo escribió el sábado 27. Ya ayer noté que seguía tambaleándose y hoy creo, no estoy seguro, de que han recibido un nuevo ataque al igual que Xbox Live. Segundo punto, respecto a lo que tú comentas de Lovulur, decirte que sin duda estamos dependiendo en exceso del online en las consolas. Es un tema que me tiene bastante quemado desde hace tiempo. Yo no soy demasiado mayor, tengo 22 años y mis primeros recuerdos son de Nintendo 64, Tomb Raider en PlayStation 1 y ladrincas de mi hermano mayor. Buen inicio tuviste la verdad. Dice, pero cuando de verdad empecé a darle duro a este mundillo fue con el online de Halo 3. Halo 3. Dice, menuda salvajada. Me parece curioso que habiéndole dado tantas horas a los online de Halo 3, no recuerde ni tan siquiera una actualización en el juego. Las campañas también las dejé bastante quemadas, dice. Es verdad que cuando se me estropeó la 360, adquirí una nueva, dos o tres años después, sí tuvo que hacer una pequeña actualización nada más meter el disco. Dice, pero dice que duró 15 segundos la descarga de la actualización. Ya no me gustaría a día de hoy que fuesen actualizaciones de 15 segundos. Bueno, prosigue. Dice, creo que de un tiempo a esta parte se ha vuelto loco el sector con el tema de internet, pero que beneficia más a los empresarios que a los usuarios. Es decir, que con todo esto aprovechan para sacar juegos a medias y ya te darán la otra mitad más adelante, compartes lo que sea. Algún día quiero hacer precisamente un vídeo hablando de las prisas que hay por sacar un videojuego a día de hoy. Además es que el vídeo se va a llamar así, las prisas que hay por lanzar un juego. Ya esto ya lo comentaremos más adelante. Bueno, prosigo aquí, resumo un poquito. Dice, en definitiva, creo que más que nosotros lo que depende absolutamente de esto son las empresas. Las empresas dependen excesivamente de internet. Todo esto entendiéndolo en el mal sentido con los ejemplos que he puesto. Me temo que esto no se va a detener y seguirá para adelante porque les va de lujo en el fondo. Pero no puedo dejar de sentir nostalgia por lo que una vez fue esta industria y hacia dónde está yendo. Y la aclaración que me quería hacer dice, es sobre lo de que la próxima generación pueda ser en un 70 o 80% digital. Conmigo desde luego que no cuenten si esos son sus planes. Tengo cerca de 400 juegos en formato físico de varias generaciones en casa. Y sinceramente esta generación ya me está impulsando a comprar un PC fuertemente como para que me la jueguen así. Siendo sincero es de las pocas cosas que me siguen atrayendo de una consola sobre un PC. El formato físico. Aunque sé que el PC lo tiene, también es verdad que en este sentido están bastante atrasados con respecto a las videoconsolas. Teniendo esto en cuenta, en cuanto se acaben los juegos con cajitas, se acaban las consolas, al menos para mí. Y dice, como último ya como postdata, dice, el FIFA 15 me ha ido de lujo estos días, pero no he podido jugar online. Solamente partidos amistosos y de carrera que sí que me ha dejado. Siempre nos quedará el online de Mario Kart 8. Bueno, pues un abrazo muy grande para Iván y muchas gracias por comentar, por supuesto. Bueno, vamos a buscar aquí algún comentario más. Bueno, pues vamos a sacar aquí algún comentario, alguno más, ¿vale? Por ejemplo, a ver, a ver que yo me aclare aquí. Sí. Dice, Othman22, dice, lo del desplome de los servidores no es algo nuevo. Desde luego que no lo es, esto ya ha ocurrido en más ocasiones. Dice, tiene un sistema de seguridad muy cutre y aún así no mejoran, lamentable. Y sí, de acuerdo contigo, en que se depende demasiado de internet. No tengo Xbox One ni PlayStation 4 y al oír que no puedes jugar offline me quedé flipado. Bueno, a ver, hay juegos que algunos sí que se pueden, ¿vale? Pero hay muchísimos que te tienes que sincronizar los datos con los servidores y tal, con lo cual es imposible. Porque no es que no te deje arrancar el juego. Es que una vez que estás dentro del juego a lo mejor te pide constantemente, te aparece, por lo menos en Xbox One, te aparece la ventanita de inicia sesión, inicia sesión, inicia sesión. Y entonces no se puede, ¿vale? Dice, otra, bueno, otra razón de más de no comprarse estas consolas y sí, un PC. Bueno, dice, además con el online tan desmesurado, muchísimos juegos solo se centran en ello y dejan de lado la historia de un videojuego. Algo que he notado con el paso del tiempo, ya que todo es en esta línea. Ya casi nada le importa el in-game. Bueno, esto él va referente en lo que sería, esto él se refiere, claro, evidentemente al modo online como modo de juego. Esto ya no entra dentro de lo que era el tema del otro video, pero que sí, que es también una tendencia, ¿no? Pero eso es lo que digo, o sea, sería más entendiendo el online como un modo de juego, que ya sería otro tema aparte, ¿de acuerdo? Lo que sería el multijugador online, la importancia que ha ido cobrando con el paso de los años ese tipo de modo de juego, ¿no? Y que muchos juegos, es cierto, que en el desarrollo enfocan una atención muy, muy grande a conseguir un buen multijugador online a cambio de, por ejemplo, sacrificar más dedicación a lo que sería el modo historia, el modo campaña offline para un único jugador, ¿no? Pero bueno, eso como digo, es un tema aparte. Y para cerrar, dice, bueno, esto ya es demasiado, la verdad. Se tienen que tener funcionalidades online y tal, pero también un juego de toda la vida para poder jugarlo contra la máquina. Pero bueno, es que esto ya ha cambiado. Esto ya ha cambiado. Bueno, le mandamos un saludo a Othman, por supuesto. De Peri Deluxe, dice, este vídeo me ha venido de perlas. Vamos a ver, dice, hace algunos días me hice con Dragon Age Inquisition para PC. Dice, que ya sé que te quieres hacer con él, es lo, y te lo recomiendo 100% para calmar las ansias robleas, por lo menos hasta la llegada del esperado de Witcher 3. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que hay ganas, hay ganas. Dice, y tenía la intención de llevarlo el portátil para echar una partidita en Nochevieja, día 31. Hasta aquí todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Que el dichoso juego también tiene que conectarse a los servidores de Electronic Arts para jugar a la campaña. Es decir, que él se llevó el portátil, a lo mejor al pueblo, o a casa de su abuela, o donde fuera, para jugar esa noche sin internet, porque al sitio al que iba no tenía internet, y se llevó el portátil para poder jugar a Dragon Age Inquisition, y se encontró con que al ir a jugar, le pedía también sincronizar datos con los servidores de Electronic Arts. Dice el dicho, sí, tienes toda la razón en el asunto que has comentado en el vídeo, es lo, ¿por qué tengo que conectarme a internet para jugar un modo offline, autoguardado en la nube? En juegos de hace unos años, casi todos los juegos también poseían esa característica de guardar cada vez que llegabas a un punto de control, y no hacía falta tener las partidas en la nube. También es verdad que ahora, cada 2x3 te meten un parche nuevo para arreglar cualquier bug o glitch que tenían que haber arreglado ellos antes de lanzar el juego al mercado. Pero aparte de esto, también tiene sus lados positivos. Creo que a las diferentes plataformas existentes hoy en día, Origin, Uplay, etc., les falta mucho para mejorar y ofrecer un servicio completamente satisfactorio para nosotros los jugadores. Un saludo y felices fiestas. Bueno, pues, ese es otro testimonio, ¿no? De alguien que coincide en que de una manera u otra, pues el online, fíjate, ¿no? Se llevó el portátil esperanzado en que podría jugar y al final no pudo. Algo más, algo más por aquí. Por ejemplo, otro comentario de Fox Doom. Dice, buenas tardes, Miguel. Mi opinión viene por las dos partes, ya que poseo Xbox One y PlayStation 4. Vamos a ver. Dice, yo empezaría por un titular. Dice, vuelve el fantasma del Always Online. Es ahora cuando todos abrimos los ojos como platos y nos echamos las manos a la cabeza. Hace no mucho, un ataque de PlayStation Network dejó un día entero... Sí, esto me acuerdo que también ocurrió. No hace mucho. Bueno, aquí extiendo un poco la información. Dice, como dato, yo llevo con Xbox Live desde la primera Xbox, jugando en aquel entonces a juegos como Rainbow Six. Y tengo que decir que el servicio online le pasaba lo mismo que a PlayStation Network en sus inicios. Cortes de tres días seguidos inclusive. Pero claro, hablo del inicio de Xbox Live. Puedo entender que el inicio, entre comillas, de PlayStation Network, dice que no está en inicio porque lleva sus años, pero que el empezar a cobrar es desde hace poco, dice, porque tenga sus cortes. Puedo entender que puede haber algún corte. Oye, esto es comprensible. Y no por un ataque externo, evidentemente. Claro, puede ocurrir por un problema tuyo propio, de que se te sature o lo que sea. Dice, pero ya hablamos de ataques de hackers a su sistema online entero y no es el primero. Pero señores de Sony y Microsoft, no podemos tener estas contras cada 2x3, ya que para poder seguir con vuestras tapaderas intentando disimular el Always Online es básico. Y quien no lo quiera ver es ciego. La capacidad de movimiento, si no están los servidores activos en cada plataforma, es de risa. Y con ello vienen las reflexiones por las cuales estamos hoy aquí debatiendo sobre este tema. Podría hacer un comentario mucho más extenso, pero no es cuestión. Bueno, creo que de todas maneras ha quedado claro. Así que bueno, nos manda aquí un saludo a todos. Y dice, sigo viendo tus vídeos desde el principio, en mi anterior Nick era Notorious Zoe. Seguro que no te acuerdas de mí, pero para decirte que... Bueno, sí que me acuerdo de ti, sí que me acuerdo de ti. Sí que es un nombre que recuerdo y bueno. La verdad que llevaba mucho sin leerte, no sabía que te habías cambiado el nombre. Pero bueno, te mando un abrazo, por supuesto. Y vamos a sacar aquí otro comentario. Hay un comentario por aquí muy interesante. A ver si lo encuentro. Un comentario muy interesante. Que quería sacar también. Porque he dado información acerca de... Bueno, aquí hay otro testimonio. Por ejemplo, Plus Games dice, es una vergüenza, es lo. Llevo una semana sin poder jugar online ni a FIFA ni a GTA ni nada. Y estoy pagando más de 45 años al año de PlayStation Network. Bueno, pues ahí tenemos otro testimonio. Otro comentario de Rodrigo BTF. Y dice, yo igual, miércoles sin poder jugar, jueves, viernes, sábado a las 10 de la mañana. No, de la noche. Sábado a las 10 de la noche. Es decir, 24, 25, 25, 25. Cuatro días después. Pudo iniciar sesión en PlayStation Network. Dice, espero que paguen de alguna manera. Bueno, te digo lo mismo. Cinco días de PlayStation Network gratis. No, pero bueno, que ya independientemente de esto, a ver. Tampoco quiero que esto se saque de sitio y que no se entienda o que no se vaya al verdadero trasfondo de la cuestión. Me da igual. Es decir, aunque regalasen medio año de PlayStation Network, de PS Plus, ¿vale? Y medio año de Xbox Live. ¿Vale? Aunque hicieran eso. Si el tema no es ese. Es decir, al final, a la gente, hasta cierto punto, sí que es cierto que le importa que le compensen. Y que, de hecho, deberían haberlo compensado de una manera muy superior. Pero ya no es eso lo importante. Ni ese es el motivo por el cual hacíamos el vídeo. Ni es la reflexión que creo que extrajimos todos de ese vídeo. Sino que la cuestión es el rumbo que se ha tomado en el sentido de que cuando ocurre algo de este tipo, dices, hostia, es que si no hay online en la consola, aunque realmente, y de esto lo habéis comentado, aunque se supone, se supone que no necesitas la consola estar permanentemente conectada a internet, pero en la práctica, ante algo de este tipo, está muy limitado, ¿no? Como comentaba Fox Doom, Notorious Toe, estás muy limitado, ¿no? No puedes hacer muchísimas cosas en la consola. Algún juego sí que lo podrás jugar, pero muchos otros no. Podrás acceder a algún servicio, pero a muchos otros no. Entonces, al final, en la práctica, esto no, esto no, esto no. Ya había un comentario, de verdad, lo quiero encontrar, ¿eh? Lo quiero encontrar porque era muy, muy, muy interesante. Joder, a ver si lo encuentro. Es que era un comentario. Aquí, 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 aquí. José Luis Sánchez, que hace un comentario muy interesante y además entiendo que sabe de qué va esto. Dice, bueno, dice, Slopulus plantea varias cuestiones que son independientes. Dice, primero, evitar un ataque de DOS, que es el ataque que parece que han sufrido estos dos servicios, estas dos plataformas. Dice, es bastante complicado. Vamos a ver lo que nos cuenta, porque es muy interesante. Dice, especialmente cuando millones de máquinas de los cinco continentes están generando tráfico a mansalva contra unas pocas direcciones de Internet. Aunque en un principio podríamos apuntar a los hackers que nos amargan la vida, la realidad es que el verdadero culpable del destrozo son los millones de usuarios de Windows y Windows mismo. Y esta frase, que parece un poco incendiaria, pero no lo es, merece una explicación. Vamos a ver. Dice, un ataque de DOS no puede hacerse desde una sola dirección IP, ni desde 10 ni desde 100. Si son pocos, puede bloquearse el tráfico desde esas direcciones y además puede actuarse judicialmente contra ellos, al menos cuando se ataca desde países civilizados. El problema es que para ese tipo de ataques se usan desde hace tiempo redes de cientos de miles o millones de bots, controlables a distancia por los hackers en cuestión. Y el 99% de esas máquinas son Windows que están hasta las trancas de porquería, aun teniendo antivirus, firewall y una estampa de la virgen encima del monitor. Seguro que más de uno de los afectados estará por aquí echando espumarajos por la boca de las compañías. Entonces, pero bueno, en fin, salto un poco más adelante, ¿vale? El caso es que él dice que poco se puede hacer y que mientras no se raíque la raíz del verdadero problema, pues vamos a seguir así, ¿no? Y dice así que en lugar de lanzar diatribas contra los proveedores del servicio, bueno, pues achaca que Windows tiene gran parte de la culpa. Dice, esto jode, pero es lo que hay. Por otro lado, sin ver qué hace el juego en cuestión, me resulta difícil dirimir a quién echar la culpa. Desconozco el funcionamiento de esos servicios, pero por los comentarios que había hasta el momento, parece que algunos de los usuarios más afectados son los que usan juegos de Electronic Arts. Sí, sí. Pero bueno, también por ejemplo Destiny, había algún testimonio. Yo creo que ya más que la compañía, el tipo de juego, ¿no? Es decir, todos los juegos que estén basados a lo mejor, no es por la compañía, sí, es por el tipo de juego. A lo mejor, pues te exige desincronizar datos por el tema de poder acumular monedas o puntos online. Cosas de ese tipo son las que, por ejemplo, pues es el caso de Destiny también, ¿no? Dice, para eso no hay excusas y sospecho que no solo hay servidores de Microsoft o Sony implicados, sino también de Electronic Arts. Se lo pone un ejemplo con Electronic Arts y con otras, ¿no? Dice, muchas empresas dependen hoy en día de servicios de red y no pueden paralizar su actividad solo porque uno o varios servidores o el propio acceso a la red se caiga. Y bueno, más adelante, dice, bueno, dice, al final el problema no es solo que no se pueda jugar hoy, es que no me puedo llevar la consola cuando me voy de vacaciones al medio del monte. En fin. Dice, la suerte que tienes Lóbulus es que teniendo un Spectrum, ¿quién necesita una Xbox One? Hombre, pues sí, ¿no? No, claro, lo que pasa es que el vídeo en cuestión es porque, imaginémonos la gente que, por ejemplo, yo que sé, ha recibido una consola de regalo estas navidades, ¿no? Un chaval que tenga, yo que sé, 10 o 12 años y le hayan regalado una consola de estas, el chaval está flipando cuando abre la caja, ¿no? Dice, pero Dios mío, qué regalo, esto es increíble, ¿no? Y se encuentra con el fregado y se tira una semana sin poder jugar. Ahí está un poco el tema, ¿no? Y es cierto que, bueno, que es una cuestión que aquí no hay un único culpable, aquí hay muchos culpables, todo el mundo tiene parte de culpa, ¿de acuerdo? O muchos frentes distintos tienen parte de culpa, pero al final el resultado en la práctica es que, de una manera u otra, lo queramos o no, contribuyamos o no, juguemos más o juguemos menos a cosas actuales, pues al final, lo que es cierto, yo creo que la conclusión que podemos sacar aquí después de todo esto que hemos estado leyendo, es que el online tiene una importancia total y absoluta en nuestra vida a día de hoy, no sólo como hemos dicho en el mundo de los videojuegos, sino también en general, en muchísimas más facetas de la vida. Y eso tiene el problema de que o el servicio es de una calidad máxima y de una estabilidad absoluta, o cuando hay problemas, pues evidentemente, te quedas muy, muy limitado y ese es el verdadero... ahí es donde realmente habría que hacer hincapié, ¿no? Decir, bueno, vale, queremos esto, es decir, a las compañías, por ejemplo, ¿queréis esto? ¿queréis este modelo? ¿queréis que esto funcione así? Nosotros estamos contribuyendo porque PlayStation 4 ha sido una, creo que ha sido la consola mejor vendida de Sony en su primer año de vida. Está funcionando bien, sin duda, coño, vamos a meter un poco más de interés, de atención, de esfuerzo, esto al final es un esfuerzo, esto no es estar sentado en el sillón, rascándote la nariz o la panza diciendo, ah, esto nos está yendo de maravilla, no. Tienes ahí una base de usuarios grandísima que están dando el salto generacional, hostia, parte de la cara por ellos, esfuérzate un poquito, mejora la calidad del servicio todavía más, pero no por este ataque, incluso aunque no haya ataque, sigue mejorando la calidad del servicio, siempre se pueden mejorar cosas, siempre. ¿Que tienes que invertir más dinero? Hazlo. Al fin y al cabo es la gente esta, la gente que te está apoyando en la consola, es la que está haciendo que puedas tirar adelante en esta generación, ¿no? Pues hombre, pues un poquillo más de esfuerzo, ¿no? Por lo menos así, así lo veo yo y... Y bueno, pues había aquí, aquí es que hay muchísimos comentarios también, o sea, esto no... Sí, este es un tema que también he leído, lo he leído en varios sitios, lo comenta Miguel Cortina, pero se lo he leído a más gente en los comentarios del vídeo, se ve que este grupo, el grupo en cuestión que ha hecho el ataque, se ve que llevaba ya tiempo anticipando que iban a hacer el ataque, llevaban ya tiempo avisando, vamos a atacar, vamos a atacar, a lo mejor días o semanas o meses, ¿no? Dice, claro, Sony y Microsoft han pasado completamente y dice, se ha solucionado gracias a que el antiguo presidente de Mega Upload les ha dado cuenta gratuita, cuenta premium de estas, en su página web actual, en Mega. No sé, no sé, no sé este tema, pero lo he leído en más comentarios, o sea, que probablemente sea así. Sí, probablemente sea así. Así que bueno, no, o sea, al final, esto sería otro comentario aquí, por ejemplo. Dice, Cruces62, dice, es una putada la idea de hoy, día 27, sábado, todo sigue igual. Carrera GT10, dice, hoy sábado 27 de diciembre, la situación sigue muy delicada con esto del ataque a las consolas. En fin, o sea, que es que esto aquí hay una cantidad de testimonios, es increíble. Raúl San, dice, te escribo esto el día 27 a las 22.45, ya por la noche, y te digo que el online todavía no va. Funcionó esta mañana unas horas e incluso he podido jugar al Pro Evolution Soccer 15 offline, pero nada de online ni aplicaciones. Qué vergüenza, esto se puede consentir unas horas o como mucho un día, pero es que estamos casi a día 28 y no va. Claro, claro, es que es eso, es que ha sido una caída muy, muy prolongada. Y claro, pues, al final, aquí por ejemplo, Jairo, Madrid, dice, mi opinión el punto intermedio es por el que opta Nintendo. Que el internet o el online es un complemento al juego, pero no se basa en ello. Que si se cae puede jugarlo y no tiene esa dependencia. En cualquier caso, esto tampoco, tampoco estoy de acuerdo con él, por supuesto, pero que tampoco justifica. Es decir, cualquier cosa, tú sacas un producto al mercado, tiene un componente online importante que te supone una parte muy, muy significativa del juego, que tiene una importancia vital, tú eso tienes que mantenerlo con un estándar de calidad mínimo. Es que eso es así. Esto es como si te compras un pantalón y te subes tres veces la cremallera y se te rompe. Hombre, no. ¿Qué pasa? ¿Que vas a ir ahí con el pantalón bajado? No puede ser. Tienes que tener la cremallera en condiciones y preparada para eso. Bueno. En fin, que hay, como veis, un montón de opiniones, un montón de comentarios y... Y al final, pues bueno, creo que la conclusión está más o menos clara, ¿no? El tema es ese, que el online tiene una importancia muy grande y, sobre todo, lo que ha ocurrido con esto de Xbox Live y PlayStation Network, pues es un tema que demuestra que las consolas actuales dependen mucho de Internet, aunque no se requiera de forma literal, como se dijo en su momento o como se amenazó en su momento, la conexión permanente a Internet, pero, joder, luego en la práctica ya veis lo que ha pasado, ¿no? Que esto, pues, si no tienes Internet no funciona, vamos, ni la mitad de las cosas que puedes hacer en la consola, ¿no? Y ese es un poco el tema para que nos demos cuenta de cómo está la situación. Así que, bueno, pues nada, oye, que eso, que espero que hayáis pasado aquí un rato entretenido. Hemos recopilado aquí varias de vuestras opiniones y, nada, pues hombre, que, por supuesto, gracias a todos por comentar. No solo los comentarios que he sacado aquí, sino todos los demás, que había, como digo, un montón de opiniones interesantes y, la verdad, que da gusto ir leyendo, ¿no? Siempre hay cosas que aportáis y que están muy bien y, bueno, pues luego, además, con este vídeo, pues queda ya todo mucho más completo, ¿no? Con los vídeos de reacciones yo siempre quedo muy contento porque queda el tema muy, muy completo y, bueno, pues entre el que yo hago exponiendo el tema, dando mi opinión y luego la recopilación de vuestras opiniones, pues creo que queda bastante bien cerrado lo que son los temas, ¿no? Así que, bueno, pues oye, lo dejamos aquí. Nada, nos seguimos viendo aquí a lo largo de la semana en el canal y, nada, pues eso, que disfrutéis mucho y a ver si esto ya puede ser toquemos madera y no se repite en mucho, mucho tiempo. Venga, un abrazo muy grande, gente. A pasarlo bien. Hasta luego.